El Señor nos ha dicho en el Salmo 26, Sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Quiero darle gracias al Señor, al Dios de la vida, que a través del Papa Francisco me ha convocado, me ha llamado y me ha enviado a servir en la Arquidiócesis de Bogotá. Y el Señor me señala ahora una misión, no solo, sino acompañado, con sacerdotes, con religiosas, con religiosos, con diáconos permanentes, con laicos, con profesionales, con niños, jóvenes y adultos. Es la alegría y es la certeza de caminar con Cristo. Monseñor Luis José Rueda Paricio nació en San Gil el 3 de marzo de 1962. En su pueblo natal realizó los estudios básicos, tanto de primaria como de secundaria. Su proceso de formación para el sacerdocio lo adelantó en un primer momento en el Seminario Conciliar San Carlos de la Diócesis de Socorro y San Gil, donde frecuentó los cursos de filosofía, luego realizó sus estudios teológicos en el Seminario Arquidiócesano de Bucaramanga. Se habla ya de saber qué día es la posesión del Monseñor en Bogotá y para poder, pues, sanjileños asistir a este gran acontecimiento de la Iglesia colombiana. Y nos dice el Monseñor, nos dice que la posesión de él será el 11 de junio, pero hasta este momento es a puerta cerrada. Dice el Monseñor que después, cuando ya todo se normalice, se hará una ceremonia bien interesante en Bogotá para que los sanjileños vayan a estar con él algún momentico con este nuevo nombramiento de arzobispo primado de Bogotá. Muy apreciado Monseñor, la Iglesia Arquidiócesana de Popayán fue privilegiada en tenerlo a usted como su pastor. Le agradecemos inmensamente todo lo que ha hecho en bien de nuestro pueblo caucano. Nos unimos a la gratitud de todo el pueblo caucano y a la gratitud de todos los sacerdotes. Usted fue un pastor bueno, un pastor cercano a los sacerdotes, cercano a los enfermos, a los pobres, cercano a todos. Se involucró en la vida de todos. Ahora, quisiéramos retenerlo, pero sucede como los discípulos, no podemos retener al Señor y no podemos ahora retenerlo a usted como representante del Señor. Dejamos que parta a donde Dios ha querido que fuera, pero su paso fue muy fugaz entre nosotros, pero suficiente para dejar entre nosotros irradiando su luz, que no es otra que la luz del Señor. Ahora el Señor quiere que suba un poco más hasta la altura de Bogotá con esa luz, esa misma luz más alta irradiará a muchos más. Fue ordenado sacerdote el 23 de noviembre de 1989, incardinándose a la diócesis de Socorro y San Gil. Después de su ordenación, tuvo la oportunidad de adelantar estudios de especialización en teología moral, obteniendo la licenciatura en la Academia Alfonsina de Roma. Durante los 22 años de ministerio sacerdotal le han sido encomendadas las siguientes tareas y responsabilidades pastorales. Párroco en Albania en 1990. Miembro del Consejo Presbiterial 1990-1992. Párroco en Curití Santander y profesor del Seminario Mayor en 1992. Miembro del Colegio de Consultores y profesor del Seminario Mayor 1994-1999. Párroco en Pinchote y director del año introductorio del Seminario Mayor 1999-2000. Párroco Insolidum de Mogotes 2001-2002. Párroco de Barichara en el año 2003. Miembro del Consejo Presbiterial 2004-2007. Miembro del Colegio de Consultores 2004-2009. Subdirector del Secretariado Diosesano de Pastoral Social CEPAS y rector del Instituto Técnico para el Desarrollo Rural IDEAR en el año 2010. Vicario Episcopal de Pastoral de la Diócesis de Socorro y San Gil. Es una alegría para la diócesis, para las comunidades o para las comunidades de la parroquia, de las parroquias de San Gil, de las parroquias de El Socorro, de la parte comunera y Guarantina. Entonces, inmensa pues, por la alegría de este nombramiento. En 1989 fue la ordenación sacerdotal de él, acá en la Catedral de San Gil, a manos de Monseñor Jorge Leonardo Gómez Erna. En el 2012, el Papa Benito XVI lo consagra como obispo de la diócesis de Montelíbano, Córdoba. Y la comunidad respondió con un cariño inmenso. Ahora se llama la Ermita de la Santa Cruz y allí a las 6 de la mañana se celebra la Eucaristía, se expone el Santísimo en esa bella capilla y todo el... El 2 de febrero de 2012, el Papa Benedicto XVI lo nombró obispo de la diócesis de Montelíbano. El 14 de abril de 2012 fue su ordenación episcopal y el 28 de abril del mismo año tomó posesión canónica de la diócesis de Montelíbano. ... y la comunidad lo ha reconocido como uno de los signos de renovación de nuestra Iglesia Católica ya junto al río San Jorge, en la diócesis de Montelíbano, en el sur de Córdoba. El 19 de mayo de 2018, el Papa Francisco lo nombró como arzobispo de Popayán. La posesión canónica fue el 7 de julio de ese mismo año. Se desempeñaba como arzobispo de Popayán, es arduo defensor del acuerdo de paz y es una voz activa en la denuncia contra el asesinato de líderes sociales. Después de casi tres años de haber presentado su renuncia, este viernes el Papa Francisco aceptó el retiro del Cardenal Rubén Salazar del arzobispado de Bogotá y en su reemplazo nombró al Monseñor Luis José Rueda Aparicio, actual arzobispo de Popayán. Como era previsto, el sumo pontífice nombró a un prelado de su línea teológica, defensor de los derechos humanos y con una mirada progresista sobre la Iglesia. Su papel ha sido importante en situaciones como las que vivió la comunidad indígena en el Cauca en noviembre del año pasado, cuando se registró la masacre de Tacueyo. Su voz tuvo resonancia a nivel nacional al exigirle al gobierno un diálogo con los indígenas que pedían ayuda por parte del Ejecutivo. Asimismo, cuando la Corte Constitucional retomó la discusión sobre el glifosato en 2019, Monseñor Rueda junto a sus compañeros del sudoccidente del país manifestaron su rechazo a que se usara el herbicida para erradicar los cultivos de uso ilícito. A él, a su familia, a San Gil, a la diócesis, bueno, en fin, tantos sacerdotes que han tenido que ver, que han sido compañeros de él, que estuvieron en diferentes municipios, cuando él fue el parro, cuando él fue el vicario, bueno, en fin, todos estos recuerdos se traen hoy a la mente de todo el traje de Monseñor José Rueda Apareció. Monseñor Darío Monsalve, arzobispo de Cali, escribió también en su cuenta de Twitter, el cardenal Salazar no perderá su asiento en el cónclave, es decir, en una circunstancia en la que se deba elegir al nuevo papa, él podrá ser candidato y votar por el sucesor de Pedro. Estuvo al frente del arzobispado metropolitano de Bogotá y primado de Colombia desde el 8 de julio de 2010 hasta la fecha. Yo quiero llegar a ser un obrero con todos ustedes, con toda la ciudadanía. Bendiciones a Monseñor Luis José Rueda Apareció en su nuevo cargo. Me ha invocado, me ha llamado y me ha enviado a servir en la Arquidiócesis de Bogotá.